Al menos 63 personas murieron, incluidas mujeres y niños, y más de 306 resultaron heridas cuando un atacante suicida se hizo estallar este domingo en un parque público en la ciudad de Lahore, al este de Pakistán. Autoridades dijeron que el atacante suicida se hizo estallar en el estacionamiento de motocicletas localizado cerca de la entrada principal del parque Gulshan e Iqbal de la ciudad. En el parque había un gran número de gente cuando ocurrió el estallido, especialmente miembros de la minoría cristiana que estaban de visita para celebrar el Festival de la Pascua. Todos los parques recreativos de la ciudad fueron cerrados tras el atentado y se ordenó a la gente que regresara a sus casas. Los heridos, entre los que hay un gran número de niños y mujeres, fueron trasladados a los dos hospitales más importantes de la ciudad, donde se impuso un estado de emergencia. Varios están en estado crítico. Con información de la Oficina en Islamabad, Pakistán, Noticias 5.